por las semifinales de la kings cap de arabia saudita el al y la al de andré carrillo ganó por la mínima diferencia en su visita al al tijat el atacante nacional fue titular o casi todo el partido ya que salió a los 90 minutos cumpliendo una buena actuación cuando como interior por derecha en la primera línea volantes por lo que aportó con disparos bloqueados y espejes en su área aunque sólo ganó en el 38 por ciento de los individuales pudo rematar al arco contrario en un partido relativamente parejo pero con la pelota del lado de los visitantes por lo que se definió en el tiempo extra con el autogol de amet hasisi a los 106 minutos de juego para que esta manera le dé el pase a la final al equipo de la culebra frente al actual puntero a liga saudí ahora el al y la deberá esperar al ganador de la otra llave entrará al nacer de cristal ronaldo y la al web por lo pronto deberán jugar otra final en este caso la de la ida de la champions league de asia cuando el 29 de abril reciban al duragua red diamonds de japón por el pase al mundial de clubes del 2023 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau